Hola, mi nombre es Graciela Chen, fundadora del concepto de YoSnails. La idea nació hace 5 años. Me hacía mi pedicure y manicure en un lugar cerca de aquí, pero la verdad es que el lugar ni siquiera cumplía con los estándares normales de salubridad. Yo igual lo seguía frecuentando, porque no tenía otra opción. Siempre me quedó en la mente que no teníamos por qué conformarnos con estos estándares y que debíamos cambiar un poco nuestra mentalidad, tanto de servicio al cliente como estándares de higiene. Al pasar los años, yo veía que nada cambiaba y un día me propuse que cuando me aburriera del mundo corporativo, yo misma iba a abrir un spa de uñas con los estándares de servicio e higiene de forma adecuada. Y así, un 31 de enero del 2014, abrió sus puertas la primera sucursal de YoSnails en Costa del Este. Y las clientas amaron el concepto. Estoy muy contenta de celebrar nuestro quinto aniversario. Muchas gracias a nuestros colaboradores y a nuestros clientes por apoyarnos estos 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!